El caldero del diablo Madre mía, que mira tiene esto puesto Rompible, ¿no? Vamos, eh Te mato un potito Qué cojones, tío ¿Dónde hay otra mentalidad? Mira, aquí hay uno Buf, hay moz El Vigil huele raro Mi macho Mi bandeja buena, eh El Vigil huele raro Hoy he jugado contra unos chetos en casual Que iban en plan russeando Mira, mi drone hay uno, eh No, yo no lo he visto, tío, en esa puta skin Verán Bro Qué cojones, tío Tío, eh, huevenas, lo he revintado, tío Y me ha matado otro Te ha matado, bueno, no les ha salido muy worth it Tío, vamos Cuidado El Acer Tío, es que se puede Es que lo padeon Tío,視itado Me quedan limpid, dice que es el amigo Pre-cuidado, pues recojo Lace entonces. Vamos, piquea. Tiene una a tu izquierda cerrada, eh. El bandy. Me la comí yo, mierda, 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 mierda. Más aquí te lo dices, tú. ¿Pasa grande? Sí, pues. Tenemos un cero ahí. ¿Cuánto? Es que es una broma, tío. Es que es una broma. Ah, de loco, de loco, de loco. ¿De dónde has saltado, tío? A la que me he girado he saltado, no lo puedo creer. A la que me he girado he saltado. Arriba, abajo. Abajo, abajo. Me mató abajo, güey. Guamame, guamame. Espera, me gustaba mucho más la de antes. El tachán que de antes. ¿Cuál de qué equipo? Del Levante. Juega en el Levante ahora. Estuve jugando en el Betis. Y ahora juega en el Levante. Te voy a ayudar, Ash. Tío de puta. Ya te la puedes plantar, la gusta. Te está cubriendo el colega. Ya. Lo ha llevado para... Y me va a entrar a la HP Bakery. Sí. Me rompo la cámara. Ya no tengo... Yo estoy odio, eh. Yo estoy odio, eh. Yo estoy odio, estoy a 60 de vida. Cúrate. Cúrate, Cúrate, Cúrate. Muerte de Nomad. Me quedo sin escudo. Nomad. La ha sigue vivo. Viva. Sí, la ha sigue vivo. La ha sigue vivo. Sí. Se me ha colado. Se me ha colado ya Bakery. Vale, vale. Se me ha tirado en blanca. La blanca a mitad de vida veo a Aiku. Si te subes a la barra amigo, el del pin 4 detrás. Puedes ver todo preparado. No. Me falle. Otro, otro. Se le han colado a este, eh. Espérate que está. Hay uno en carne. Muerto. Muerto. Vale, que queda hasta mitad de vida, eh. He's pushing. Inside, inside, inside. Lo tiene, no tiene el guiritu, eh. Vale, entro, entro. Mira también escucho música en youtube. Pero vamos Si no con el Discord En el Discord también se puede escuchar música Bastante de free Desde el Ares El emule, pensaba el emule Pero bueno, ahora ya descargo la música directamente desde YouTube Pero vamos, es que es eso Porque yo cada vez que escucho alguna canción que me mola Me la bajo y la meto en mi biblioteca Tengo una pedazo de biblioteca de música Brutal Yo no le veo y él me ve a mi Habría que romper el Thunderbird ese Red to Broke de De Katia Joder, tío Cuidado Cuidado subir, bro Entra, entra Rompe la Thunderbird ahí delante Si quieres Ah, joder Dentro, dentro Basura Adentro Reca de nevera Ahí, está detrás de donde estás apuntando Justo detrás de esa barrita Dime, chico No, cuando escucho música la llevo en el móvil Lo que más yo es que, no sé, escucho música en la moto y poco más No mata el piano 3, 3 2, 3, 4... Ok, he was pushed... 1, another left alone It's impossible, the A's inside of the point Planting on your right We have another for ... Figirlos ¿Tenéis la cámara? La tengo, la tengo, la tengo Sí, sí, la tengo Te he marcado Te va de frente, te entra de frente Está acostada, Miguel Está acostada Vamos, clucheado, niño Vamos Flores, flores Flores ha perdido ya un drone Me mete flores al escudo No me lo rompo, creo El mute podría poner mute aquí, ¿no? Espera, te ayudo No El coche le he pegado a tú Wardshift, ¿no? Es que 20 HP Pegao a mí, ¿eh? Suena Sí, me quería dar un chutillo No me ha visto Ok, 20 HP 20 HP Play safe El pasillo rojo arriba Escalera de mármol A tu derecha, a Sergio, vení Ahí está Buah, buenísima Buah, buenísima Bum Melusi estaba ahí Por ahí me salió Melusi Los macros en ranked Sí se pueden Sí, sí, sí Esa en compete, tío, donde no los permite Pesado en ese ángulo Pesado en ese ángulo Tío Lo han tirado Ah, que sigue muteado No, a ver Van a lloverse cuatro Lo tienen a la izquierda Hay otro en Choi, tío Dos en piano Había uno en Choi, bro Uno en Choi y el otro en Default Te van a apoyar De Faul es Drift, ¿no? Eh, sí Piano, piano, piano Uuuh, dentro del piano, dentro del piano Olivia, muy tocada, ¿eh? Dentro de la mesita, del piano Yo supongo que se puede No sé si se la han matado El primero creo que se le ha ido muerto Eh, hard left Behind the suit No, man Mmm Complicado este clutch ¿Qué ves? Es que Ay, me pone La gente no gestiona Los tiempos de los clutches Nada bien, tío Hace una ría esto, ¿eh? O sea ¿Qué hace? En plan Tienes que matar a dos, tío No puedes estar No sé ¿A dónde poner el último? Bajo Doscientos uno Quiere que juegue el Roamer Uh, piano Muerto Ace Buena Vaya angulo tu Dios, que asco me doy Que asco me doy Buenisima tiii ¿En serio? ¿Muses infinitos? Hay uno en... Piano El esta aqui en puro ¿Tienes C4 Capcan? Sí Creo que está ahí, pero no lo sé Ah, no suerte Play safe Play safe Ah, que coño tiras ahí, nada, me he venido de locos eh Play safe Play safe Estoy listo Ahí quedaron puro eh Ah, estoy mirando ya, estoy mirando ya ahí sola Me pillaron el cepo tío Un look Me pillaron el cepo tío Me pillaron el cepo tío Un look Voy a moverlo Vale, está aquí Vale, está aquí Vale, está aquí ya en puerta de puro Mesa, se ha habido en roba En roba A ver, que estas me las sé Buen HP Uff, que partida, niño Partida larga Así que he ganado las tres últimas las he ganado sin tío Las tres o las cuatro últimas Estos en maradá Bah